En su momento supuso una auténtica revolución de la arquitectura militar. Les hablamos de la fortaleza de San Lorenzo de Goián, en el Ayuntamiento Pontevedrés de Tomiño. Es nuestro bien de interés cultural de esta semana. Esta fortaleza pertenece al sistema de fortificaciones fronterizas de Ovaixo Miño Galego al Tomiño portugués. Nos encontramos en el municipio Pontevedrés de Tomiño, concretamente en la fortificación de San Lorenzo de Goián. Estos muros defensivos configuran un conjunto de 45 fortificaciones, ubicadas a lo largo de toda la frontera y protagonistas de la guerra de restauración portuguesa. El recinto, con forma de estrella, fue construido en granito en el siglo XVII. La planta de la fortaleza es rectangular, con cuatro baluartes en las esquinas. El perímetro está rodeado por un gran foso de entre 10 y 20 metros de ancho. Está cruzado por un lindo puente de seis arcos, que en su día fue una pasarela en Evadiza. En la puerta principal se alzan dos hermosos escudos y una inscripción. Pues arquitetónicamente la fortaleza en sí, tiene la ventaja de que es una fortaleza muy simétrica y es un lugar fantástico para explicar en qué consiste una fortificación abalortada. Es una auténtica revolución este tipo de arquitectura militar y lo más relevante es que fortificaciones como esta están a lo largo de todo el mundo porque es un tipo de fortificación que respondió a unas necesidades de una manera muy buena y se multiplicó por todo el planeta. Dentro de las murallas hoy ya no queda casi nada de las antiguas dependencias. En su día, el fortín contaba con una capilla, la casa del capellán, la casa de los oficiales, almacenes y cuadras, además de una cantina y una panadería. En las últimas décadas en esta tierra sembraban maíz y en los últimos años sufrió un total abandono. Esta fortaleza ha sido restaurada en los últimos años, ha seguido una estrategia de recuperación bastante. Lo que vemos ahora no se corresponde con nada a lo que había hace cinco o seis años. Estamos hablando de que en su interior incluso había plantado maíz o patatas, entonces ha habido un gran trabajo, una adquisición por parte de la administración y está muy bien recuperada en el sentido de que hay partes que pertenecen a la estructura original, con piedra original, y las que son nuevas están claramente identificadas con estructuras de madera, de manera que nadie puede llevar a confusión de qué es original y qué es nuevo. Una vez recuperada la fortaleza, la intención pasa por dinamizar el espacio con diversas actividades. Un audioguía con código QR facilita desde hace poco la visita durante una senda de dos kilómetros y medio. Desde los baluartes las vistas son espléndidas. Nos permite apreciar la hermosa fortaleza de Cerveira, en el vecino Portugal, al otro lado del río Miño.